Tenemos 15 terapias intensivas, 12 respiradores. Entonces, esto fue un crecimiento paulatino, lento, pero que aumentó este último tiempo. Por eso, quiero finalizar que todavía tenemos que estar con la Guardia Alta, por lo menos acá en la Capital Federal, y en el Gran Buenos Aires. Y ustedes, que evidentemente hicieron un trabajo muy bueno, partiendo del gobernador, que es conocido sanitarista, Darío, y toda la gente que conforma al Ministerio de Salud de la provincia, sin duda se ven en los resultados que por suerte pudieron frenar, pudieron evitar esa gran contagiosidad que tiene el virus. Y gran parte debe ser la población que se manifestó en forma responsable ante esta situación tan grave como es la pandemia. Intendente, muchas gracias por su invitación. Y desde ya, un saludo a todas las autoridades. La verdad que poder escucharlo es un placer, es poder llenarse de conocimiento a partir de lo que nos contaba el doctor Tejerizo, cómo había vivido su experiencia en un hospital tan importante como es el Hospital Italiano, donde ellos ya han tenido y están recibiendo pacientes con COVID-19, cómo ha trabajado con sus pacientes, los tratamientos que fueron realizando, el cuidado que ha ido teniendo con el personal de la salud en su hospital, bueno, para también poder contarles a partir de los distintos médicos, de los distintos estamentos de nuestra provincia, cómo hemos tenido la experiencia y de seguir preparándonos, de seguir cuidándonos en esta pandemia que vivimos, que la verdad que nos preocupa mucho porque nos preocupa la salud y la vida de todos los ciudadanos, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables que son nuestros mayores, por eso creo que todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Lo decía el doctor Tejerizo claramente, el Estado, el gobierno ha tomado medidas, hay un protocolo, el uso de barbijo, el distanciamiento, salir solamente para lo necesario, pero también está la nuestra responsabilidad, y destacar el trabajo que ha venido haciendo el área de seguridad, donde todos los estamentos, el ejército, la policía, los vigías en nuestra ciudad, donde ellos han ido cuidándonos, pero también está la responsabilidad de cada ciudadano de pensar, de quedarse, así que bueno, una vez más, apelamos a la conciencia de cada ciudadano, todavía nos queda mucho para quedarnos en casa porque estamos frente a un enemigo invisible. Nos ha contado la experiencia y también nos ha contado la experiencia por todo lo que ha pasado el personal de la salud, porque el personal de la salud se ha visto afectado también emocionalmente, además de físicamente. Es una hermosa experiencia el poder conversar con la gente que está viviendo verdaderamente el virus circulando en un lugar como Cava. Bueno, él ha tenido la oportunidad de escucharnos a nosotros, que desde la provincia de Tucumán, que es lo que hemos hecho para poder sentirnos, no tranquilos porque no hay que bajar la guardia, pero hemos podido realmente manejar y detectar y prevenir los casos de COVID positivos. Nosotros hemos podido detectar, hasta el momento hemos tenido 59 casos y todos son importados, o sea, no ha habido ningún caso que nos demuestre que tenemos virus circulante. Y eso lo hemos podido contar, que ha sido una clave de la provincia de Tucumán, que ha trabajado enormemente en la vigilancia epidemiológica y en la sanidad de fronteras. La sanidad de fronteras ha sido clave para verdaderamente detectar la gente que viene de afuera y es COVID positivo. Y esto de poder compartir experiencia con otras instituciones, sobre todo en lugares donde casi el 60% de los eventos con infecciones por coronavirus en Buenos Aires, fue algo muy bueno. Bueno, es muy importante recalcar, los cuidados deben seguir, todavía nosotros no hemos salido de esta crisis, de esta crisis de salud. Debemos seguir haciendo la cuarentena, como es debido, y sobre todo es muy importante el tema de la responsabilidad de cada uno frente a esta situación. El Estado pone su parte, pero lo más importante es lo que el individuo pone en esta pandemia. Es bueno recalcar también que dentro de esta pandemia, si bien estamos en una meseta, nos ha permitido a los científicos poder elaborar una cura, que son el tema de las vacunas, y elaborar algunos proyectos o protocolos de tratamiento en la prevención, sobre todo en la parte de mayor riesgo, como ser médicos, policías y otras entidades donde están en contacto íntimo con el coronavirus. Argentina, junto con Uruguay, Ecuador y México, van a participar de estos estudios multicéntricos, en donde hay distintas drogas, de lo cual se va a ver las bondades de la misma.